Hey Cubo, ¿cómo estás? Aquí Víctor Hugo Febres de Inmigrante 24 Quilates. Mi bitácora personal como inmigrante en los Estados Unidos. Consejos para sobrevivir, guía cultural, no sé, ¿qué tantas cosas podemos compartir por acá? Muchas, muchas, muchas. Empecé a leer un libro, Getting Things Done, The Art of Stress-Free Productivity, de David Allen. Y es un libro sobre manejo del tiempo. ¿Y por qué? Bueno, tal vez siempre he tenido un problema con el tiempo en mi vida. Tengo demasiadas ideas en la cabeza. Uno tiene cierta responsabilidad con las ideas que se le ocurren. Por alguna razón, esas ideas llegaron a tu cabeza. Están pidiendo ser hechas, ser parte de la realidad, pero no alcanza el tiempo material. Entonces, ¿qué manera hay de manejar el tiempo para hacer un filtro? Meditar y aclarar qué ideas realmente merecen traerse a la realidad y cuáles deben desecharse. O sea, eso es un gran ejercicio de despeje mental. Bien, lo que quiero es, estoy leyendo este libro, creo que hacer videos cortos sobre cuáles son las enseñanzas más importantes que encuentro en este libro. Creo que, además de reforzar mi lectura, puede ser una línea de videos interesantes para compartir y conocer y hacer contacto a través de las redes. El primer PowerPoint, que diríamos los primeros tres puntos que señala David Allen en su libro, refiere a la idea de los compromisos que hacemos con nosotros mismos. Cómo los compromisos que hacemos con nosotros mismos en algún momento se convierten en cabos sueltos en nuestra mente. Y en un plano de inconsciencia van a jalar nuestra atención, establecemos un compromiso con esa idea, creemos en realizar esa idea y la mente siempre lo va a estar trayendo. Siempre se va a sentir atraída a invocar esa idea. Porque bueno, porque hemos hecho un compromiso con ella y Allen dice que no importa si la idea es grande o es pequeña. La cosa es determinar cómo esas ideas se convierten en cabos sueltos. Entonces Allen propone tres pasos para empezar a administrar estos compromisos que andan pululando y volando sobre nuestras cabezas. Si una idea que es un cabos sueltos está en tu mente, no debe estar ahí, no debe estar en tu mente. Debe ser sacada de tu mente y ser registrada en un sistema confiable de seguimiento. Y algo que parece una frase súper complicada, sencillamente es, esa idea debe estar anotada en algún lado y salir de tu mente, sacártela de tu mente. Este soporte donde se registran estos cabos sueltos, estas ideas inacabadas en nuestra cabeza. Debe lo llama una herramienta de coleccionar, de recolectar. Un soporte donde recolectamos todas esas ideas. Miren, lentejas del imperio. En segundo lugar, debemos tener una idea clara de nuestro alcance en ese compromiso. Y de qué manera, y tener una idea clara de cómo podemos progresarlo. Entonces, lo tercero que se anota es la primera acción concreta, acción material concreta, para avanzar en ese compromiso. Entonces, Allen propone una cosa, que es un ejercicio. Que agarres y en un papel anotes. Esa idea que ahorita, que en estos momentos te roba la atención. De repente estás en tu trabajo, estás en medio de una actividad. Y viene esa idea. Y llega, y viene y llega ese compromiso. Y jala un poco de tu atención. Y jala continuamente tu atención. Y jala, y jala, y jala, y jala, y jala. Y jala, y jala. Y jala, 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 y jala. Y jala, 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 y jala. Anota ese compromiso en lo que es tú, tu sistema confiable de registro de esas ideas, de tu agenda personal. Describe cuál es la dimensión y en qué consiste ese compromiso. Y qué consiste la dimensión de ese compromiso con esa idea. Y después, la primera acción concreta que debes tomar. básicamente fundamentalmente sin tantos mentes cuando sacamos algo que está pendiente y lo anotamos en un papel hay un efecto liberador y hay un efecto de relajación y hay una cosa que vamos a ver más adelante pero es parte de la filosofía de david allen que es él no trata de darle dos pensamientos a una misma cosa cree que si piensa dos veces en una misma cosa en su cabeza algo está mal no ha sacado líder entonces creo que eso un poco despeja el espacio hacer espacio en la mente para realmente el diremos en la tierra ahora o la acción del presente para vivir el presente bueno este es el primer vídeo leyendo querín sin stone de david allen estaremos viéndonos en próximos vídeos desmenuzando un poco qué es lo que hay en este libro y estaré haciendo vídeos de otros temas explorando sacando ese brillo que tenemos como un inmigrante 24 kilates construyendo nuestro mundo en este país en los estados unidos les guste tremendo también eh chau